michi marín y amelia alcántara se tiran fuego en las redes sociales están respondiendo como es de esperarse de ambos la instagramer y modelo venezolana michi marín la presentadora de sin filtro amelia alcántara habían tenido un enfrentamiento en las redes sociales el enfrentamiento surgió luego de que amelia criticó el beso que michi se dio junto con la intérprete de música urbana toquicha diciendo que lo que había hecho es feo y que ambas los son por esas declaraciones michi se sintió mal y no se quedó en silencio lo que le hizo un vídeo en su cuenta de instagram y dijo lo más feo es una mujer hablando mal de otra mujer y hablando del físico de otra mujer sobre todo yo nunca he hecho esto de tener que atacar a alguien o responderle a otra persona sobre todo alguien que está hablando de algo tan superficial como el físico michi le responde a amelia en vez de preocuparte si el otro es feo bonito preocúpate por leer un libro y preocúpate por ir a la escuela de locución pero amelia no se quedó callada y le respondió diciendo que le da pena a michi marín que viva de su cuerpo y viva de villa en villa por 300 dólares y la tildo de baratera vamos a escuchar ese ching ahí de amelia alcántara dios mío déjame hacer un comentario camila discúlpame sobre esto esta muchacha amelia alcántara yo creo que en vez de ella criticar otra mujer debe revisarse ella y lo que ella hace entran aquí por favor porque amelia alcántara amelia alcántara se ha visto envuelto en demasiadas cosas es decir que el problema es ella cuando usted a todo el mundo le cae mal es decir que usted es el problema porque todo el mundo no puede estar equivocado pienso yo toquicha hay que dejarlo vivir es un fenómeno que hay que dejarlo vivir toquicha michi marín una modelo modelo como ella quiera de lo que ella quiera de la traería de como ella quiera es su vida la salvación es individual usted se mete lo que no le importa amelia alcántara por eso le dan su voce y por más que tú quieras hablar la palabra tuya no tiene fuerza porque ya toquicha le dio su voce por eso porque que amelia alcántara por eso que la utilizan los programas porque ella es una cosita barata un mediático todo lo tira así como una loquita vieja y por eso es que ella ha cogido un poco de rating en los programas de santo domingo pero debe respetar la mujer porque tú eres una mujer claro y entonces está bueno lo que le dijera toquicha a ella no y lo que te digo el peor enemigo de una mujer es otra mujer indiscutiblemente y es que ella no tiene que meterse en eso porque ni es familia de michi ni es familia ni siendo familia tampoco se tienen que entrometer en esa parte entonces como michi y toquicha no se han metido contigo ni te están mencionando el nombre en este vídeo tú no tienes por qué reclamar si esto está fe esto está mal como que ya lo va a quitar de las redes sociales o va a hacer algo ella vive en su vida ella dan cuentas de lo que hacen que ya no tiene absolutamente que estar en ellos porque ella no es jesucristo que le va a decir mira tú no entras tú te quedas tú vas tú no vas entonces se ve muy poco profesional y estoy muy de acuerdo con michi en darle ese buen boche que estuvo bien claro que siempre se ha comentado mucho pues la trayectoria de amelia en el ámbito de que de comunicadora de paneles que ya no es tú sabes bien dotada que le dicen toma un curso de locución o lo que sea y ni tanto porque hace la cosa con lo loco exactamente entonces por eso que muchas entrevistas que le hacen a ella personal aparte no se ve ni siquiera bien única bien sencilla bien honesta porque es que ya todo lo quiere polemizar quiere estar en la boca de todo el mundo y muy feo y sigue bajando ella realmente a ella no le importa pero ahora que le gusta que la otra que le digan que andan en el nombre de ella y se va a callar y cuando pasa otra cosa va a salir otra el sonido no mira michi marín antes de ella está criticando lo que hagan otras mujeres mujeres como ustedes lo dicen mujeres 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 sí bueno antes de estar criticando lo que hagan otras lo que hayan local lo que hagan otras debe ella debe estar revisándose primero porque una mujer que ha dicho públicamente que ha sido querida de gente de hombres ha casado y tú criticas a eso vamos a escuchar eso fue lo primero que le mandó la michi a amelia alcántara vamos a escuchar pero solamente eres fea de cara que ni con operaciones te arreglas sino que también eres fea de espíritu porque tienes que estar criticando otras mujeres y eres fea de intelecto de cabeza porque no te has nutrido en vez de preocuparte por ver si lo otro es feo o es bonito preocúpate por leer un libro preocúpate por ir a la escuela de locución y tener un certificado de locución para que representen dignamente a tu país como una locutora de verdad no como alguien que esté y que no hay no hay que fue así hablas no te sabes expresar habla horrible y mostrando las carnes todas cuadradas porque ni siquiera más al gimnasio o sea es como que te cortaron te echaron cuchillo y estás maltrecha o sea tú no tienes derecho a llamar a ninguna otra mujer fea fea eres tú dale para acá yo soy amelia y no vuelvo a hacer la sembró yo no hablo más yo no vuelvo a hacer en las redes después de eso no fea fea que más tira la paga de bombita luia y se está como apagado no 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 para melia cantra paga bombita tira de luia chame vaina mía y si está activo pero ojalá ahí todo lo hay amelia señores no que esto se ve feo chame vaina mía chame Grundy chame 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 Gracias por ver el video.